La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Y va la radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 4, 4 y 4 en Canarias Segunda hora de ese amanece, nos vamos Aquí en la cadena SER, es viernes, es 15 de marzo Es viernes ya Bueno, menos mal que nos vamos al domingo, ya veremos Y yo creo que el domingo lo que vamos a hacer es Para que le vayáis dando vueltas Haciendo memoria sobre aquellas cosas Giros, dialectales Como le llamamos a algunos Juegos del patio de colegio O del parque a la salida del colegio Cosas de la infancia Ahora mismo no sé cuál era la conexión Con la... ¿Por qué salió esto ayer o así? Pero vamos a hacerlo Pero mola Pero vamos a hacerlo Con preguntas y respuestas Pero de este tipo Yo tengo una ¿Ya tienes una? Sí Ya estamos Ya, perdón Es que me ha llamado mucho la atención antes Cuando decías yo de hacer campana No sé qué En Galicia O en Lugo por lo menos No lo sé ¿Qué se dice? Cuando no ibas a clase Se decía que estabas latando ¿Latando? Ah, mira Del verbo latar Sí, sí, sí Es que alguien lo estaba contando por aquí Vosotros qué tenéis Laura Martínez, qué tal, buenos días Yo piraba secas ¿Cómo? Piraba Pirabas, pues sí Es muy bien No da lugar a confusión Desde luego Y vosotros Bueno, o de las campanas Pellas o lo que sea O cualquier otro O un juego Por ejemplo El churro media manga Bangotero Que recuerdo que Que salió también aquí algún día Sí, adivina lo que tengo en el puchero Sí Ay, otro más El balón prisionero Balón prisionero Esto lo había que hacer el domingo No me callo ya Bueno, no, no, no Pero así vamos Así vamos El balón prisionero Descubrí que es El brilé Para mí el brilé De toda la vida Balón prisionero Eso me suena a punto Algún tipo de manualidad No, que no Es el juego este En el que no te pueden dar con el balón Ya, ya Balón prisionero Yo como balón prisionero Pero brilé No lo había oído yo Yo nunca Balón prisionero Es a matar o no Porque nosotros directamente Jugábamos a matar Yo también era a matar Bueno, claro Pero eso puede decir Matando sin matar Claro, que después Es como cuando jugabas a las canicas Decían, no, van a encontrar chinos No, no, no Directamente el juego se llamaba a matar Ya, ya, ya Oye, a mí brilé Me suena a postre ¿A que sí? Un brilé de vainilla Un brilé de vainilla Con fondido de chocolate También puede estar bien En la provincia de Pontevera Dice Jorge A través de YouTube Que hacer pella Se dice copar Copar clase Sí Aunque la que más le gusta a él Es esta variante de Lugo Que es latar 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 Luis B. Pérez Rubí, Barcelona ¿Qué tal? Buen día, buenos días Buenos días, gente ¿Tú recuerdas algún giro? ¿Algún girito así? Vamos, yo que sé Pues jugar al bote-bote Y sobre todo Llenar la botella de agua Y jugar a la mosca Que acababas, vamos Era peor que andar en la vaca A mosca, a mosca molaba Mosca, eso es de Rubí Habéis oído a mosca ¿No os habéis visto Cuando un jugador de fútbol Es su cumpleaños Y pasa por en medio de un túnel Sí Le dan collejas Pues por ahí va la cosa ¿Y eso es un juego? Eso es un juego Que se hacía Ahí te curtía Eso es un juego No lo hagáis en casa Vale, vale Todo esto es domingo Que ya es lunes Porque hoy decíamos Que es viernes Bueno, menos mal Que llegamos al lunes así Ya limpios de polvo y paja Algo que aprendimos De dónde venía ayer Con Luis B. Por cierto Porque no tendremos Historia de detectives Se ha averiguado ya La de los amantes Y claro Al saberse que era Incendio, Torre, Windsor Ahora lo que arde Son las redes Me dice Laura Martínez Porque todo el mundo Se ha puesto de acuerdo Para pedir esto Dos vidas hacen falta Para convencerme Caminos, autopistas Semáforos en verde Yo era tan difícil Tú lo veías cerca Entre Lisboa y Madrid Fue la guerra Mi corazón Ardía como el windsor Camarón Sonaba fuerte en mi cabeza Todo fluye y se conecta Pequeña salvación Por un instante Como el agua Que sonaba mil veces Aunque no lo puedas decir Me quieres a veces Bueno, decía A raíz de los títulos De las series Que intentamos Colarle a Laura Martínez Para que algún día Veréis algún título En las redes Hoy Miquel Lejarza Nos habla de Tarzán y su puñe Ya veréis Como algún día Se lo colamos Pero Nugget No, no, no No ha dicho más No, no Nugget de pollo Nugget de pollo Es una serie Nos lo ha dicho Es así Es una serie surcoreana Que se estrena hoy mismo En Netflix Y bien buena que es Muy buena Muy buena Como el juego este Que tenía nombre de postre El brilé No, pero que Ya decía que las interioridades De un programa No se suelen contar en directo Pero es que No sé qué ha pasado hoy Edgarita Que ha llevado bastante tarde A la radio, ¿no? Bueno Dilo, dilo Me he pasado solo una hora y cuarto De mi horario Que tampoco es tiempo eso Pero si hace falta Traigo justificante No, no, no Además ayer hubo una resolución Judicial también Sobre que el tiempo previo De desayuno Eso, 15 minutos Claro, pues más o menos Pero que ¿Has tenido que ir al médico A estas horas o cómo? No, no, no Que va Que ha venido mi amigo El Cazuela Desde Lanzarote Por sorpresa Sí Y ya le he acompañado A que se tomara unas frescas Yo por supuesto He tomado unos gatorades Pero se las pido a él El justificante Gatorades Le llaman todo Sí Deja de rellenar Y a ver que nos Que ya hemos perdido Bastante tiempo Con la musiquilla esta A ver que nos ofreces En este primer grabófono Venga Pues de momento Vamos a hablar Bueno, lo de Indian Wells Lo de las abejas No, no Espera, espera Eso para los deportes Deportes, abejas Vale, mira lo que explicaban Ayer en Hoy por Hoy Algo así han hecho Con los tenistas más importantes Que participan en Indian Wells Que se han vestido Como trabajadores Del torneo Sí Que se recoge pelotas Porteros Lo que sea Acompañantes Lo que sea Y resulta que han pasado Desapercibidos Que nadie los ha reconocido Vemos al número 4 del mundo A Medvedev Que se estaba encargando De la caja de una tienda Entonces le han pedido Una foto Ostras Tú vas a la tienda Y el cajero dices Me suena la cara Y dice ¿Me puedo hacer una foto contigo? Y él le dice Sí, ¿por qué? Porque te pareces a mi cuñado Le dice Buenísimo A mí me gustan Estas tontadicas así De cámara oculta O sea, me pirran además Ángels y Sastre Mencionaron A los que son los reyes en eso Que son los del jefe infiltrado Que siempre reparamos En que les ponen pelucas así falsísimas Unas gafas de esas que te vienen Con la nariz y el bigote ¿Sabes? Pero mi momento, prefe Es cuando se quitan el disfraz Y cogen al trabajador Y le dicen Mira, José Luis Hemos visto que eres un trabajador irresponsable Que te vas antes del trabajo Vienes cuando te da la gana Y robas dinero en la caja Por eso vamos a premiarte Con un viaje a Punta Cana Un migo Un migo Atando cabos Aquí hay detectives siempre Por eso ha venido tarde hoy Bueno, me irían bien una vacación Esa Punta Cana me irían bien Bueno, de los tenistas Pasamos a otro deportista ¿A quién? En este caso Exfutbolista del Real Madrid ¿Quién? Kiko Rivera Bueno, sí, cierto, cierto Estuvo en las categorías inferiores Del Real Madrid Es verdad, esto lo podéis buscar Es verdad Que ha sacado de canción Sí, también Bueno, y además Estuvo anoche en La Resistencia Claro, presentando la canción Oeo, oeo, oeo Se llama Malibu, ¿puede ser? Nagen de pollo Con piña Malibu con piña Bueno, le preguntaron Por supuesto Cuánto dinero tenía Atención, Paquirrin A lo del impuesto de sucesiones ¿Dinero en el banco? De patrimonio Bueno, pobre, la herencia Bueno Ahí va a entrar, ¿eh? Ahí voy a necesitar La ayuda de los míos Para que Para gestionar eso Sí, sí, yo cuando veo dinero Claro Sale el diablo, macho Y... Ve avisando a tus colegas Que cuando llegue ese momento Están avisados Dios quiere que sea dentro de tiempo Tengo a dos o tres avisados De que si algún día Trinco un buen dinero Que me lo guarden Pues mal asunto, Kiko Mal asunto Que yo pillé una herencia Multimillonaria De 12.000 euros una vez ¿Qué dices? Sí, 12.000 pavazos Y mis amigos Los cabronazos No veas cómo me abrazaban Varias veces al día Seis meses me duró la viruta Seis meses Seis meses Sí, venga un viaje a Gijonos Lo pago yo Venga esto Otra cosa que hacía yo Con mis amigos Era ver las pelis Las madrugadas del viernes al sábado Sí, las culturales Normalmente eran a la una y cincuenta y uno Y Kiko también lo hacía Luego me pilló también viendo una porno En el salón No nos pusimos ni en el cuarto Porque el canal plus en el cuarto Mi madre me lo tenía quitado Acordáis de aquella llave Que se veía todo en rayas De ahí mi enganche Cuando fui mayor De tantas rayas Pero era muy niño Cuando las películas del plus con rayas Pero si era muy niño Si era cuando lo sacaba La madre en los conciertos Más o menos Aquí el hermano Paquirrín Ha ido a calzón quitado Mira que no lo admiraba Porque no tiene mi talento musical Pero el cabrón es gracioso Y eso siempre me camela Bueno, fue tu cuña de un tiempo No lo olvidemos De verdad, no me acordaba Pero estoy con Kiko a muerte Porque pasó por el trago Que pasamos muchos niños Cuando estábamos jalando En el cuello al pato Y aparecía nuestra madre Dos de la mañana Y entró mi madre Tenía el mando aquí Por si acaso entrara alguien Cambía directamente el este Y entró mi madre Cogí el mando Se cayó la pila del mando Al final acabé poniendo la pila Cambié el mando Y os acordáis de los anuncios estos De los cinturones Que te dan el estrodo Y te ponían abdominales Salió el anuncio Y yo digo Mira mamá Eso me lo quiero comprar yo Eso es Es que menudo momento Lo fácil que era cambiar de canal Normalmente Así por la tarde Y lo difícil que era Cuando aparecía tu madre madrugada Que subías el volumen sin querer Muy loco todo Y además Y qué bien manejaban eso Las madres Cómo cuidaban ese momento Que te pillaban A mí la Dolor me dijo una vez Deja ya de secarte Los mocos de los calcetines Pero bueno Y de un cantante Pasamos a otro Bueno cantante Cantante Saca canciones Kiko Rivera El que sí que canta es Bisbal Nos ponemos en pie ante él Grande Estamos esperando ya Que nos envíe un saludo Así que Bisbal Si nos escuchas Pero hemos hecho algo Pero mira Ahora están Los premios Dial En Tenerife Pues ahí Igual Carvela O Milena Alguien Alguien que esté cerca Por ahí Por favor Por cierto Ayer Los compis le preguntaron Qué sintió Cuando escuchó una canción suya Por la radio ¿Recuerdas la primera vez Que sonó una canción tuya En la radio? Sí claro Claro que lo recuerdo Eso fue en el 2002 Yo estaba recién salido De la academia Y me impresionó mucho Porque para mí El medio de comunicación Que siempre más he admirado Ha sido la radio La radio Claro ¿Por qué? Porque para mí Era una herramienta de trabajo Que tenía para poder Aprenderme todas mis canciones Y así presentarlas A la orquesta Expresiones Vosotros sabéis Que yo trabajaba en la orquesta Y que mi trabajo Era escuchar las canciones Que se reflejaban en la radio Que se reflejaban en la radio Es increíble Es que lo recuerdo Y se me ponen los pelos Como escarpias Claro Ya sabéis que Yo trabajé en la orquesta Sensaciones Expresiones Expresiones Es que a veces me lío Lo importante Es que mi trabajo Era escuchar las canciones Que se reflejaban en la radio Sí, se reflejaban como si fuera un espejo No, esa no me la sabía Es del último de la fila Pero las de Nilo Bravo Las bordaba ¡Vale! El tarabajo Me encanta el tarabajo El tarabajo Es que no te lo puedo escribir Pero lloré mucho Recuerdo Y fue una sensación extraordinaria Después cuando escuché A otros músicos Cantar en otras orquestas Que es de donde yo venía Eso también fue Un impacto grandísimo Grandísimo Todo lo hace como muy grande Lo vive mucho Y además se le nota Que lo vive de verdad Roberto Esto es Un no parar de estrellas Hoy traigo tiramisú del bueno Estamos bien de postres hoy Bueno, buena sección hoy Entonces Sí, sí, sí Le estoy cogiendo el rumbillo a esto Pero bien además ¿Por qué? María Pombo Creo O Marta Pombo O Susana Pombo Una Pombo Una Pombo No sé Que resulta que Se ha ido de viaje a Nueva York Con su marido Y le ha pasado Lo que nos sucede a todos María Pombo Y Pablo Castellano Pasean su amor Por las calles De la ciudad Que nunca duerme Y comen, comen Y vuelven a comer ¿A comer? ¿Usted ayer por la mañana? Y decía Joder, qué rabia Porque cuando viajamos juntos Nunca tenemos fotos De los dos Me escribió una niña Que se llama Ana Fotógrafa de Nueva York ¿Qué? O sea, me has leído la mente Entonces nada ¿Vamos a quedar con ella ahora? Claro, claro ¿Quién no ha estado por ahí de viaje Y va a pedirle una foto A un tronseute Que pasa por ahí Y de repente Le escribe una fotógrafa A Instagram Y le dice Espera, espera Que voy yo Y yo saco la foto Además Comen y comen Y vuelven a comer Es que miles de veces Me ha pasado Sobre todo lo último Escolta No sé quién es esa María Pombo María Trombo Pero me gusta su filosofía De viajar para comer Comer Y volver a comer Recuerdo un viaje a Estambul En un balsa Galatasaray Me comí un kebab Y casi no me lo termino Hombre, pero si Un kebab Tampoco es tanto, ¿no? Que no Has probado a comerte El rollo entero Hablando de viajes Estoy pensando en irme Pues no sé Como Punta Cana No me lo pagas Pues digo que Que al espacio Me voy a ir este verano Al espacio Sí, sí, sí Al espacio en blanco Te vas el lunes Si el jueves estás aquí Bueno, por ejemplo Podría ser Escucha, que ahora no hace falta Que seas una empresa De investigación Ni nada No, no, no Que ayer Miguel López Alegría Fue al hormiguero Qué recuerdos, eh Había borrado ya Ese nombre de la cabeza ¿Sabes quién es no? Miguel López Alegría Sí, hombre Aunque parezca decir No eres el único que lo sabe Sí, sí, sí Bueno Por si hay alguien que no Miguel López Alegría Fue el primer español Que subió a un cohetillo Que algunos decían Que era yankee Que era americano Pero no Miguel López Alegría Era español Claro No era Michael López Alegría No, no, era Miguel López Alegría Era, bueno Cuando hacen cosas buenas a alguien Son de los nuestros Sí Es como cuando Johan Müller ganó La medalla de esquipa Nosotros era el más español Pero Luego se la quitaron Porque iba hasta las entrañas de Tasio Y ya era el alemán ese El puto alemán ese El puto alemán ese Oye, ¿y lo de Miguel López Alegría? Entonces Sí, pues Así, sí Que ayer explicaba Que se puede ir en nave troncha Y por un módico precio Vosotros en vuestra empresa Lo que lleváis son científicos Pero que alguna vez Ha ido un millonario Y he leído en la documentación Que le costó 55 millones de dólares Subir al espacio Cuesta mucho Cuesta mucho Para los gobiernos Tanto como un individuo Entonces La cosa que cuesta más Es La subida y la bajada Eso es Eso es La subida y la bajada 55 millones Pero si eso no es dinero Mira, quería darle una sorpresa A mi chiquillo Y dudaba entre comprarle Porta Aventura O llevarlo al espacio Pero por ese precio No me lo pienso dos veces No, claro Si es un chollo Señor Millonetti Y no se lleva a su mujer Ex A la ex mujer no Pero no te digo yo Que no me lleve a su amiga Marisa Que lleva tiempo poniéndome ojitos Ay, si me viera el Fari Qué orgulloso estaría de mí Oye, por pasta El que podría ir también Es el chatarrero Chatarrero No querrás decir el turronero No, no, no Chatarrero Yo es que me lío Yo me lío Vale, vale Es que este es el otro Que ya sabes que antes Los millonarios se llaman Borja, Luis, De los Montes, Equinos Y Sendero Luminoso Y ahora ya no Ahora ya no se llevan tantos apellidos Ahora es el turronero Y el chatarrero Claro, son más de andar por casa Un tapicero, eh Están atardando en sí También Yo si tuviera mucho dinero Sería el tornero Porque ya sabes que yo Sí, sí, sí Picosa Internacional Que sí, que sí Bueno, pues el chatarrero Que parece que es la nueva ilusión De Tita Cervera Según dicen Y que encima le va a comprar los coches Patrimonio sí Pero liquidez no Tita necesita dinero Y la forma más rápida Que ha encontrado Para recuperarlo Es esta La viuda del varón Estaría interesada En vender dos de sus coches Más fabulosos El primero es un Rolls Royce Modelo Pantone En color gris Uno de los coches Más lujosos del mundo Y el segundo Que ha puesto a la venta Es su otro Rolls Royce blanco Un vehículo Que la ha acompañado En numerosos actos Estad muy atentos Porque os quedaréis Con la boca abierta Al descubrir el precio De venta Que ha puesto la varonesa A estos dos coches de lujo 500.000 pavazos Atentos a sus pantallas ¿La reconocen? ¿Quién es? Se trata de María del Carmen Rosario Soledad Cervera Más conocida como Tita Cervera ¿Qué hay detrás De esa venta Desesperada De coches de lujo? ¿Acaso pretende Montar una franquicia Del tipo Vendemos tu coche Punto com? ¿Y que te has puesto Contacto con ella Para ver si colaboraba? Sí Y me ha vendido Un Alfa Romeo De 2009 Con muy pocos kilómetros Que siempre ha dormido En garaje Una ganga Oye Se ha perdido el anuncio Aquel de vendemos tu coche Porque salían dos chavales Que inspiraban mucha confianza Bueno Tira Bueno sí Termino ya Con otro que también Puede comprar los coches De Tita Y subirse al pepino De López Alegría ¿Quién? Leo Messi 22 millones de euros Por un vídeo Para promocionar Arabia Saudí Es un vídeo Por inteligencia artificial Es decir Que no tuvo que ir Ni siquiera a grabarlo Por él le pagaron 22 millones y medio de euros Por este vídeo Y por otras acciones Porque es un contrato Que tiene con turismo De Arabia Saudí Escúchame Yo no entiendo de esto Pero yo hubiera pedido Más dinero Por ponerme el pañuelo Porque te estás significando Mucho más Y sobre todo Que ese pañuelo Tiene una pinta de más Como de mantel De sociedad gastronómica Sí, pero no Ya, ya Bueno, Leo Messi 22 millones y medio de euros Por un vídeo Que no tuviste ni que grabar Ni que ir Sí, lo sé Es poca plata Pero lo hice por una buena causa Apoyar el turismo De un país moderno Que respeta los derechos humanos Sí, claro Igual que nuestro Rafa Nadal Por ejemplo No, no, por supuesto Arabia es un gran país Rafa En 25 palabras Como le dijo ¿Qué sabes de Arabia? ¿De Arabia? Pues nada Que es un país Donde vive gente maravillosa Que en el tema de política Ha habido algunos cambios No tantos Y no sé mucho más Ay, Luis Bifere, Luis Bifere Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones Entremos chubasco y viento En varias de las regiones A ver, mirad el fin de semana Arranca el viernes 15 de marzo Fin de semana por delante De muchísima bonanza Veo por aquí Otra vez demasiada Demasiada quizá Para ser todavía invierno Porque los únicos chubascos Se darán hoy Y van a ser Yo no sé cómo calificar esto Luis, de andar por casa, ¿no? Pero así de claro No van a ser importantes Algunos esta mañana en Girona También más o menos Pegados al río Duero En Castilla y León Esos chaparroncillos Más bien Que a lo largo de la tarde También se van a repetir En el Pirineo En el norte de Cataluña En toda la Ibérica Sobre todo en la provincia De Teruel y de la de Soria Así como por ejemplo En el norte de la Comunidad de Madrid O en el norte de Extremadura Muy poca lluvia La verdad En el resto del país Empieza a subir la temperatura Más lo va a hacer mañana Más lo va a hacer el domingo Y decir más y más Significa que en Murcia Vamos a rozar los 30 grados El fin de semana Pero es que en gran parte del país Rozaremos los 25 Y lluvias el fin de semana Alguna mañana En la costa de Galicia Allí con algo más de viento Y las noches Que tampoco van a ser frías Por tanto Se acaba Van quemándose Los últimos cartuchos De invierno Con tintes del todo primaverales Ahora por ejemplo En Ávila Hay 7 grados 14 tenemos en Bilbao O 15 en Ceuta Nada de frío Para ser un 15 de marzo No, desde luego Ya que estamos hablando Del protagonismo De las temperaturas Especialmente porque son atípicas Para este tiempo Sí, otra vez Sí, sí ¿A qué temperatura estamos más a gusto? ¿A qué temperatura estamos mejor? Ya sé que es muy difícil generalizar Es una pregunta muy complicada Básicamente porque No hay nada más subjetivo Que la temperatura Cuando nosotros muchas veces hablamos de Va a bajar la temperatura Va a subir El ambiente será agradable La sensación de frío Será evidente Y cosas de ese estilo Mucha gente Pues no se acaba de poner de acuerdo Básicamente porque Cada uno Y cada una Tiene su termostato Su termostato Pero ¿Qué es lo que Podemos decir a nivel objetivo? A nivel objetivo Básicamente La temperatura Depende también De si está haciendo viento O no Y de la humedad Que tenga ese aire Por ejemplo Una temperatura estándar Para la mayoría De la población Que sea muy agradable Y que sea de confort Es una temperatura Sin viento Que esté alrededor De los 25 grados Cuando esa temperatura Ya pasa de los 30 Ya es una sensación De más calor Y cuando está bajando De los 5 La sensación es de frío Para la mayoría De la población Que conste Ya os digo que cada uno Puede aguantar Es muy difícil Generalizar Si no nos ponemos De acuerdo con el aire acondicionado En el estudio Ahí está Por ejemplo Imposible Sí, sí En la temperatura Se pone muy de manifiesto Eso de que No llueve nunca A gusto de todos Pero por ejemplo Una curiosidad Es que tengan que ver Con esa temperatura Y con esa humedad Que os decía Cuando hay poca humedad Se está produciendo Mucha evaporación Y la evaporación Produce un enfriamiento Eso en que se traduce Por ejemplo Un día de verano Que eso pasa mucho En verano hace mucho calor Lógicamente Te metes en la playa O te metes en la piscina Sobre todo en las piscinas Y la temperatura ambiental Es de 38 o 40 grados Por tanto Hace mucho calor Pero cuando sales De la piscina Notas un frío De la leche Sí Básicamente Te estás metiendo A un ambiente Que está más de 40 grados Y resulta que tu cuerpo Nota mucho frío Eso es porque La humedad es muy baja Y porque el agua Que se desprende de tu piel Cuando sales de la playa O de la piscina Directamente se evapora Se evapora muy deprisa Y eso crea un enfriamiento Muy rápido en tu piel El contraste Y hace que sea curioso Y hace que sea curioso Si ese contraste Hablando de contrastes Oye A veces hemos observado Como gente De sitios Muy fríos Gélidos incluso En realidad No es que aguanten Mucho el frío Fuera de casa Eso a lo mejor También se debe En Burgos Por ejemplo Como las calefacciones Están habitualmente Tan altas Después Fuera de casa Pero a la vez Si que es cierto Que en invierno En temperaturas gélidas No te voy a decir De 15 grados Bajo cero Pero si que De 0 grados Si no hace viento Pues hay gente Que es capaz De estar tomándose Algo en una terraza ¿No? Mira De hecho Si tú haces una Si das un vistazo O si haces una estadística De temperaturas Y sensaciones Cuando estamos Alrededor de los 0 A 5 grados Bajo cero O sea Ya estamos bajo cero Pero hace mucho sol Estás en un sitio En el que haya ese Vamos En el que esté luciendo Muy fuerte ese sol Y en el que no esté Haciendo viento La sensación será De mucho más confort Por la mayoría De la población Que si el día Está nublado Que si tenemos niebla Y la temperatura Es altamente positiva Si hay 8 o 10 grados Positivos Se nota mucho más frío Eso es básicamente Por las sensaciones Que nota nuestra epidermis Nuestras capas de la piel En este caso La más externa Y luego también De eso que os decía De si hace viento o no A nivel Llámale general Por debajo De 10 grados Bajo cero Sobre todo 15 bajo cero Es cuando ya Gasol o no Notas mucho frío Y cuando por encima De 35 35 grados Con mucho calor Por tanto La sensación Desagradable También es evidente Y la sensación Sobre todo De agua Por encima de 40 grados La mayoría La mayoría de la población No le gusta Que haya esa temperatura Las temperaturas Ese misterio Espacio hoy Patrocinado por Einstein Todo es relativo Luis V. Pérez Un abrazo muy fuerte Hasta mañana Hasta el lunes ya será Descansa Hasta luego Porque es viernes Viernes De estrenos Ya no puedes decir eso Laura Martínez De llegan las últimas películas Que van a estar nominadas A los Oscars Porque ahora hay que esperar Un poquito Un año Prácticamente Acepto el comentario Asumo la crítica Eso espero Sí, ya sé que he sido Muy pesada Pero oye Bueno, puedes decir Llegan las primeras películas Que pueden ser nominadas A los Oscars Efectivamente También podemos darle la vuelta Pero a ver Es que ya queda Un día menos Para que llegue Enero de 2025 ¿Qué te pasa? Cuánta anticipación ¿Qué ocurre? Pues Roberto Que en enero Tienen lugar Los Globos de Oro Es decir ¡La antesada de los Oscars! Bien, venga Pero día a día Semana a semana Partido a partido Mes a mes Que todavía nos queda Nos queda plancha aquí ¿Vamos con lo de hoy? Sí, venga Con dos iconos adolescentes Bueno, uno fue Icon adolescente en su día Y otro le flipa tanto A las adolescentes actuales Como a las mujeres De cualquier edad ¿Eh, Adriana Morelos? Es como la vieja Ha quedado durísimo No he dicho mujeres maduras He dicho mujeres de cualquier edad Bien, pues estamos hablando Por un lado de Zac Efron Y por otro lado de Jeremy Allen White Que protagonizan los dos El Clan de Hierro Desde niño La gente ha dicho Que mi familia está maldita Mamá intentó Protegernos con Dios Papá intentó Protegernos con la lucha libre Decía que si éramos Los más duros Y los más fuertes Nada podría con nosotros Yo le creí Todos le creímos Bueno, pues la sinopsis Os la podría contar yo Pero no Pero no vas a contar tú La sinopsis de esta película Protagonizada por el tipo Que gusta A las interesantes Cuarentonas ¿Qué has dicho? Me parece que le ven Porque parece un tucán A las señoras Que el cuarto árbitro Ya la saca a los tres minutos Es que vamos No, os la va a contar Después dice el cebollero Es que por favor Bueno, pues no A ver Desde el que amanece Ya, se acabó Has abierto tú la espita Ha sido tú A ver, experto en el tema Por favor, Garitas Venga Basada en la vida De los inseparables hermanos Boneric Que hicieron historia En el competitivo mundo De la lucha libre profesional A principios de la década De los 80 A través de la tragedia Y el triunfo Bajo la sombra De su dominante padre Y entrenador Los hermanos buscan La inmortalidad En el escenario Más importante del deporte Gary, quiero que luches Con tus hermanos En el río Sí, sí Me encantaría Sabéis que Gary Es mi favorito Después Kev, David y May Pero las posiciones Siempre pueden cambiar ¿Qué quieres en la vida? Kevin Boneric Más costillas Yo quiero estar con mi familia Con mis hermanos ¿Qué quieres hacer Con tus hermanos? Siguiente estreno Turno de cine español Con dos grandes Antonio de la Torre Y Carmen Mach Estos dos monstruos De la interpretación De los cuales me declaro Fanísima Protagonizan Tratamos demasiado bien A las mujeres La ópera prima De Clara Bilbao Una comedia negra Ambientada en los años 40 En España Con un grupo de maquis Y una mujer Terriblemente odiosa Remedios ¿Y ese qué pueblo es? Lo que sé Conclusión Que estamos perdidos Vamos a tomar el pueblo ¿Para qué vamos a tomar el pueblo Si estamos huyendo a Francia? ¿Pero quieres dejar de interrumpir? Estará ahí hasta el día que mueras Y después Fanática de los Cojón Presiento que va a ser un día especial ¿Y entonces? ¿El plan cuál era? Comandante Pocah Se van a cazar Ese es el plan Ese es el plan Bueno, llega a las salas Una de las sorpresas Del nuevo cine británico Tras su paso por el Festival de Cannes How to Have Sex Se llevó el premio a Mejor Película En una de las secciones paralelas Del Festival de Cannes Es una historia Que nos lleva al último verano De la adolescencia Podría ser Magaluf Pero también Benidorm O Salou Un grupo de amigas inglesas Van a emborracharse A vivir el momento de sus vidas Y también a ligar ¿Vais a salir luego? Pasados antes por la previa Sí, se lo digo a mis amigas Me cago en la puta Solo escuchas lo que quieres ¿Cómo te llamas? Tara Es muy bonito Joe Badger Qué nombre tan raro, ¿no? Es mi mote La película nace de la reflexión De la directora Molly Manning-Walker Alrededor del deseo femenino De la hipersexualización De las chicas jóvenes Y de cómo en estos círculos machistas Y en este tipo de experiencias Es muy fácil que todas Nos podamos sentir identificadas A nadie le importa que seas virgen Da lo mismo ¿Y entonces por qué sacas el tema? Y de Reino Unido a Australia Con Hotel Royal Y con otra historia de amigas Dos jóvenes se van de mochileras a Australia Con la intención de vivir una aventura A ver Pagan bien Pero lo que hace que sea un poco duro Es que esté en una ubicación tan remota Por lo menos habrá canguros Pero al quedarse sin dinero Deciden empezar a trabajar En el pub de un pueblo perdido De la mano de Dios Un lugar donde van a descubrir La cultura del alcohol La mala educación de los lugareños Y vivirán situaciones Completamente desagradables Son asquerosos Es propina Ya vale ¿Quieres que me vaya? ¿Eh? Vale Nos vamos ¿Y a dónde vais ahí? ¿Eh? No hay autobús hasta dentro de dos días Me dan miedo todos Y todo en este sitio Ganad lo que podáis Coged el autobús y pide Y desde México llega a las salas La ganadora de la Viznaga de Oro en Málaga Mejor película iberoamericana Una historia de corrupción y de violencia Pero también de educación El protagonista es un maestro En una ciudad fronteriza mexicana Que quiere implantar un nuevo método docente Con su alumnado Yo no voy a decidir lo que van a aprender Eso lo van a decidir ustedes Puede ser lo que sea Lo que sea Pero ¿Cómo vamos a sacar buenas calificaciones? ¿Qué importan las calificaciones? ¿Habían tenido una clase así antes? Nunca había tenido un maestro así Señor Juárez A nadie le importa un carajo Lo que pasa aquí Estoy tratando de entender Qué es lo que intenta hacer aquí Nada ha cambiado en la educación En los últimos 100 años Y terminamos el repaso Como diría esa madurita interesante Que es Aldiana Morelos Moviendo el esqueleto Porque la noche es joven Ahí está, bailando Vamos a terminar Bailando Bailando Interesante, ¿eh? Bailando Cuidado No lo he dicho yo Con una película danesa Divertida, tierna y entrañable Se llama Nuestro Último Baile Que además cuenta con la presencia De la bailarina, coreógrafa Y artista española Larry Bot ¿Ha tomado la tensión? Mi tensión está bien Si nadie la perturba Voy a empezar por el principio Soy el protagonista En un espectáculo De danza contemporánea De acuerdo Y habrá ensayos Todos los días Todos los días De 11 a 6 de la tarde Y fines de semana El protagonista es un hombre jubilado Que acaba de perder a su mujer Y aunque toda su familia Está pendiente Y encima de él Para asegurarse De que este está bien Él se esmera En cumplir una promesa Que hizo con su pareja Introducirse en la danza contemporánea Tu presencia, Liz Muy bien La siento cuando bailes Me falta tu sonrisa Siempre te amaré Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Abrimos el repaso Con Adriana Morelos Con este titular del país La amnistía Da el pistoletazo de salida A la precampaña catalana La ley de amnistía Salió ayer adelante Con 178 votos a favor 172 en contra Pero el horizonte del mandato No queda despejado En espera de las elecciones catalanas Del 12 de mayo Cuenta este periódico La vanguardia Titula que esta ley Se demorará ahora Dos meses en el Senado En ABC Sánchez y Esquerra Republicana Se unen para frenar A un Puigdemont Crecido tras imponer su amnistía Y destaca este diario Que Partido Popular y Vox Califican la ley De acto de corrupción Escuchamos a Carles Puigdemont Y espero que se entienda De que a partir de que La amnistía entre en vigor Podremos hacer política Como mínimo En términos de cierta igualdad En que una de las partes No tendrá la amenaza permanente De la detención Y la represión Y leemos en el mundo Que el presidente Aragonés Pidió a Yolanda Díaz Que mediara con los comunes Pero ella lo rechazó Aragonés la llamó Para tratar de que Ablandase la posición De los comunes Que al día siguiente Tumbarían las cuentas La vicepresidenta Se ha desmarcado De la decisión de Sánchez De renunciar a los presupuestos Del Estado de 2024 Respetamos la posición Del presidente del gobierno No la compartimos Sobre todo Porque hay que seguir gobernando Y los trabajadores Y las trabajadoras De nuestro país La ciudadanía Que está viviendo Una crisis de inflación Sin precedentes Necesita seguir Ganando derechos Y más titulares Más cosas Que vamos conociendo En torno al asunto Que envuelve Al novio De la presidenta De la Comunidad de Madrid La pareja de Ayuso Creó una sociedad En Florida De actividad desconocida En plena investigación fiscal Lo leemos en el diario.es Esta sociedad La constituye en octubre De 2022 Tras adquirir Uno de los dos pisos De lujo En los que reside Junto a la presidenta Madrileña Y cuando la agencia Tributaria Ya la investigaba Por defraudar Esos más de 350.000 euros Con facturas falsas La pareja de Ayuso Admitió dos delitos Ante la fiscalía Cuenta el país Que el abogado De Alberto González Amador Admitió en un correo electrónico Enviado a la fiscalía La comisión De dos delitos fiscales En la propuesta Aceptaba pagar Y también una sanción penal Ayuso dijo Que la investigación No tenía fundamento Sanidad propone Preservativos gratis Para jóvenes De entre 14 y 22 años Lo leemos en ABC El ministerio En principio Solo lo planteaba Para rentas bajas Pero opta ahora Por eliminar esa condición Y que se puedan recoger En las farmacias Mónica García Es ministra de Sanidad Tenemos el compromiso De mejorar La accesibilidad Al preservativo No tiene sentido Que se cubra Una vacuna Para evitar una infección Pero no un método De barrera Como es el preservativo Por ello Hoy quiero anunciarles Que desde el ministerio De sanidad Estamos estudiando La posibilidad De que el preservativo Este cubierto Por parte del sistema público En el país La unión europea Urge a que Israel Permita la ayuda A Gaza por tierra Para evitar la hambruna Bruselas insistió En abrir corredores terrestres Tras admitir Que los envíos Por aire y por mar No bastan El comisario europeo De gestión de crisis Dijo que la unión europea Ha recurrido a barcos Como el de open arms Consciente de que estos No pueden sustituir El acceso terrestre Que bloquea El gobierno israelí Y para la contraportada Es que hacía días Que no destacábamos Hacía días Que no íbamos A nuestro referente De cabecera Un artículo de Icon Así que Venga Vamos a elegir hoy Este De la política al Tinder ¿Por qué tantos hombres Siguen mintiendo Sobre su estatura? Y tenemos paradoja La aplicación de citas Bumble Asegura que la altura Ya no es un asunto importante Para más del 30% De los hombres solteros Que emplean la aplicación Pero El filtro de la estatura Es uno de los más empleados Y muchos hombres Añaden algunos centímetros A su altura Y constatan Dice Icon literalmente Aquella vieja frase De que el tamaño importa Ya No hablo de ese otro tamaño Al que importa Al que se refiere la frase Pero No es patrimonio exclusivo Del hombre Lo de engañar Mentir en la altura No Vamos con los datos La media altura De los hombres españoles Es de 174 centímetros Sí, esto es un estudio De la Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económico Pero Basta con echar un rápido vistazo A las aplicaciones de citas Para descubrir Que sus miembros No forman parte De los estudios Porque una gran mayoría Sobrepasa Al menos según dicen Esa estatura Los miembros De las aplicaciones Bueno Sí ¿Por qué mienten los hombres Sobre su estatura? Bueno, a ver Este artículo cita Loan Brisdain Es autora de Hombre, a ver Empezá por ahí Si viene avalado Por Brisdain Bueno, ella es la autora Del cerebro masculino Y da esta respuesta ¿Vale? Los hombres mienten Sobre su altura En las redes sociales Y en las aplicaciones de citas Para aumentar su atractivo Hacia las mujeres Porque creen Que las mujeres Prefieren a hombres Más altos Y más fuertes Se considera Que los hombres más fuertes Pueden proteger más A las mujeres Darles un mejor nivel de vida Ya que tienen más poder Y un poco Y el estatus Se suele asociar A los hombres más altos Es machista Aparte Lo que pasa Que es una idea Que tienen los hombres Sobre todo Quiero decir Que tienen Que presumen Los hombres Y van A las citas estas O al menos A esas aplicaciones Al menos con que se perjudicien Siempre que le preguntan A una chica ¿Cómo te gusta el alto? Ya Y ahí lo primero Dicho que es la autora El cerebro masculino Pues el mío El mío lo hizo fatal El mío No le salió bien El mío Está bien eso 20 y las 6 5 en Canarias Y en deportes Ay, ay, ay El Villarreal Que estuvo a esto Estuvo ahí A punto a punto De conseguir la gesta No pudo ser No damos un duro ¿Te acuerdas que lo hablábamos Y no había En antena no Pero No damos un duro Pero el Villarreal Pero casi se da Casi se da En la Europa League El Villarreal Ganaba 3-0 En el minuto 84 Estaba a un gol De forzar la prórroga Pero en el 94 El Marsella Marcó ya el 3-1 Definitivo Te abres Te vas arriba Te vas arriba Vas a tope Lucharon muchísimo Los de Marcelino Que estaba orgulloso De los suyos Y lo que ha habido hoy Ha sido un equipo Muy superior Muy superior al otro Y que a través del trabajo Del buen fútbol De ser un equipo Total Pues se ha desbordado A otro equipo A otro equipo Que es el Marsella ¿Vale? Se nos acumulan Los eventos hoy ¿Eh, Roberto? Sí, pero a ver Vamos a ir por partes A partir de las 12 El sorteo de los cuartos De final de la Champions Sí, me encanta este día Porque las portadas De los diarios Principalmente diario Dice Este bombo Es la bomba ¿Vale? ¿Cómo? ¿En serio? Sí Y Mundo Deportivo Ya va más directo Dice Bombo, bomba ¿Vale? Y ya está Bueno Pues nada Y luego A los que le tocan Los difíciles Pues estarán diciendo Que hay bolas calientes Para su rival Y a los que le toca Uno fácil Pues achantamos El Mirlo un poco Y ya está Y ya esto Y luego estarán Como siempre los que dicen Y al español ¿Quién le ha tocado? Hacen la broma Que no pasa nada Ya lo llevamos bien Y luego los más difíciles Para los equipos españoles Pues pueden ser Pues yo creo que el Manchester City Y el PSG Para ver cómo va Sabemos Sabemos si hay condicionantes Quiero decir ¿Se pueden enfrentar Entre sí españoles Ahora mismo? No se puede No hay condicionantes Ya esto ya es Suerteo puro y duro Ahora ya no Ya es todo contra todo Es que este va de amarillo Este no lo quiero No, no, no Ahora ya Venga, vamos Venga, Leo Y a partir de las 12 y media La convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente También que tenemos Para los partidos amistosos Entre España y Colombia Y Brasil Que vamos a jugar contra ellos Sí, el de Brasil Será en el Bernabéu Y ya sabes que hay polémica Con Brian Díaz Porque ha elegido jugar Con Marruecos Y ayer pasó por el larguero ¿Qué sentiste anoche Cuando salía la lista? Pues orgullo Orgullo Felicidad ¿A quién no le gusta Estar en una selección nacional Como Marruecos? Soy 100% español Soy 100% marroquí también O sea, tengo raíces marroquí He crecido en España Eso es Y a quién no le va a gustar Fíjense ustedes Qué pena Qué pasa Qué triste Algo huele a podrido En la Federación Española del Fútbol Sí Un futbolista Que no ha sido convocado por España Simplemente Hombre Por pertenecer Al Real Madrid Roberto ¿Tenemos tiempo para extendernos? Solo será media hora No, lo siento Digo Presidente Florentino Pero no Es que en breve llega Adriana Ya con el graufono Está pidiendo paso De hecho Ya lo han oído Don Robertito Robertete Sánchez Que como buen culé ¿Qué culé? No nos deja profundizar En este escándalo Que está pulverizando Todos los récords Que le sale bien En tenis En tenis Carlos Alcaraz Alcanza la semifinal De Indian Wells Tras derrotar a Sverev Bueno, qué paliza 6-3-6-1 No ha habido opción No ha habido opción Sí, pero los protagonistas No han sido los tenistas Eso queda en segundo plano El partido tuvo que estar parado Durante una hora Porque un montón de abejas Querían ver el partido Pero querían verlo Una de las cuales Es picó alcaraz en la cara Sí Este es el momento En el que lo narran Los compañeros de Movistar Un bichito, ¿no? Un bichito Que otro por ahí Un bichito Mira Un enjambre de repente Dice, Carlos ¿Qué pasa? Me atacan a mí Ostras Uy, pero de repente Es que es plaga, ¿eh? Y parecen abejas, ¿no? Pues no lo sé Sí, sí Sí parece Es muy peligroso Qué barbaridad Qué barbaridad Qué inquietante Barbaridad es poco Inquietante, diría yo Hace un tiempo Les hablábamos Del ataque de las orcas asesinas A las embarcaciones En alta mar Ahora son las abejas A los tenistas La naturaleza Se está revelando Se han hartado Los animales Del abuso Inmisericordio del humano La semana que viene Tendremos a Fran De la jungla Para comentarlo Bueno, pues nada Gracias Y que Rafa Nadal Es de buena tarde Librado, ¿eh? Me lo dices o me lo cuentas Le tengo pánico A las abejas Recuerdo que de pequeñito Me picó una en el bíceps Y se me inflamó Por eso ahora lo tengo así Ah, amigo Eso explica Segundo gradófono Tú nunca te confundes ¿No, Roberto? Pues claro que sí A ver, a mí me gustaría mucho Que algún día dijeras Primer gradófono En cuanto me lo digas Es que es moda Si tienes un puesto de responsabilidad Debes decir primero Cuando tienes que decir segundo Y debes decir sí Cuando tienes que decir no ¿A qué te refieres? A ver, ayer se votó La ley de amnistía Y ocurrió otra vez Sabemos Clásico de diputado Esta vez del Partido Popular Pérez Osma Daniel Sí ¿Cómo? No, no, no Pérez Osma Daniel La gente se inquieta Pérez Osma Daniel No No, venga No, no Y luego está Feijó Que le ha pasado lo que a todos Cuando nos preguntaba A un profe en clase Estábamos hablando Con nuestro compañero de pupitre Alberto y Cuca ¿Podéis prestar atención, por favor? Núñez Feijó Alberto A ver No No Joder, parece mentira Que no me conozcáis Que soy muy de la broma Lo hice para darle un poco de suspense Que si no la votación Iba a estar muy ¿Muy qué? Aburrida ¿Lo ves? Lo volví a hacer Ansias Que eres una ansia Pero todo esto ocurrido en el Congreso No tiene ninguna relevancia Al lado de la noticia de alcance Que conocimos ayer Alessandro Lecchio Duerme en camisón ¿Qué dices? Los pijamas Yo soy muy antiguo Lo reconozco Y duermo con un camisón Hasta los tobillos Y no llevas nada de abajo No, yo siempre Algodón o seda Algodón o seda No sé por qué Os lleváis las manos a la cabeza Alessandro viene de familia noble Y los nobles Dormimos en camisón Y con gorro de borla Como Don Quijote En los dibujos animados Es una maravilla Muy cómodo Os invito a que lo probéis Los reales atributos Están muy aireados A su bola Nunca me hemos dicho Ahora tengo que vivir Con la imagen mental De Lecchio en camisón Bueno, aquí están Borra, borra, borra Pues que eso no se me va a pasar Así como así Me tendré que tomar una copa Para superarlo Pero menos mal Que tenemos un nuevo bar En la capital del reino El mundo de la gastronomía Madrileña Está de sorpresa Boom Llega Pablo Iglesias Y dice que el día 19 de marzo Abre una taberna En Lavapiés Vale Uy, 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 uy Mal asunto Zona tensionada No podrá abrir Más allá de las 22.30 Las tabernas Son el último bastión De la libertad Del proletariado Dijo Pablo Iglesias Y le puso de nombre Al bar Garibaldi Menos mal Que esto es el grabófono Y que tenemos Las primeras palabras De Pablo Iglesias Sobre su nuevo hogarito De moda Nuestro manifiesto Es inquebrantable Aquí reivindicamos El canalismo La sobremesa Que se alarga Reivindicamos Que se te vayan Miércoles de las manos Y sobre todo Reivindicamos La penúltima La gracieta No se queda en el nombre Garibaldi Es que también hay Juegos de palabras Con la carta Por lo que ha trascendido Los nombres de la carta Tampoco van a dejar Indiferentes a nadie Ya que encontramos Por ejemplo El salmorejo Partisano Las enchiladas Viva Zapata O la ensalada Garibaldi A la carta Hemos querido romper Aquí hemos tirado Por el rollo Este fusión Street food En Taberna Garibaldi También podremos encontrar Una oferta para veganos Bajo el apartado No me llame ternera Mismo nombre Con el que el periodista Jordi Évole Título su documental Al exdirigente de ETA Yo su ternera Que graciosillo El marqués de Galapagar Con esos juegos de palabras Seguro que también Tiene un panaché De verduras Con el nombre Panaché Guevara O algún platillo venezolano Como el plátano Maduro frito Y mejor lo que sea Que será carísimo Te van a dejar temblando El monedero Lo pilláis Monedero Vamos con un poquito más de Ayuso Se han descubierto cosillas De su novio y tal Pero nadie Nadie ha descubierto algo Que a mí me parece Muchísimo más relevante ¿Qué es? Tiene una amiga Se llama Tamara Piensan igual De hecho prácticamente Dicen lo mismo Y la explicación es que Todos los poderes del Estado Todo el poder de una administración Y de un gobierno Contra un particular Son hoy noticia Para tapar Que hoy se va a votar En el Congreso de los Diputados La ley más corrupta De la historia de la democracia Y es que estoy diciendo No se han aprobado las cuentas Vuelve Puigdemont Vamos O sea Todo un desastre Y le estamos dando tiempo Al novio de Ayuso Le agradezco mucho a Pedro Sánchez Su intención De destruirme lo personal Para tapar la corrupción De su gobierno Y de esta ley de amnistía Y creo que es el verdadero protagonista Del día Gracias Gracias Bueno el martes Abrirá la taberna Garibaldi No veo el día No veo el día Es que seguro Que la cierran más de un día Juntas estas dos Tamara y Isabel Ayer Ayuso estaba De hecho Parrapera Porque no me extraña Que de esta manera Le quieran cambiar Y tampoco sé si usted Tuvo la oportunidad De visitar Los pisos de Coldo En Benidorm Será de los pocos Su amigo Pero los compró Con dinero En rulos Y yo creo que Los ha puesto Al servicio De todo el Partido Socialista Por lo tanto Ya nos informarás Este verano Se pasa por alguno Tampoco sé Si han tenido la oportunidad Si usted tenía la oportunidad De viajar a la República Dominicana En el Falcón del Presidente A la que tanto va Con el Falcón Y si no lo ha hecho Yo le recomiendo Que se lo pida Es un país muy bonito Y además Últimamente tiene Una flor favorita ¿Cuál? La Begonia La Begonia Ahí ha estado bien ¿Qué? No la trago Pero entre humoristas Debemos reconocernos la gracia Hombre Es verdad que el juego De palabras con Begoña Y Begonia Ha probado siempre Pero a Isabel ¿Por qué República Dominicana? En un documento Al que ha tenido acceso El Huffington Post De 2016 Perdón Sí 2016 Consta que Alberto González Amador Representó a Quirón Salud Ante el Ministerio de la Mujer De República Dominicana Como Director Internacional De Prevención Quirón Salud Bueno Ayer estaban todos Muy preocupados Por los tiempos Por un lado Los de la Ministra Montero Y por otro Si es que el novio de Ayuso No era su novio Cuando se le traspapelaron Los papeles Eduardo Vinda Antes de darnos un besito Pásame la declaración De la renta Para ver si salimos O no salimos O no salimos Parece que lo he dicho En broma Pero no Y yo hoy por ejemplo Pediría echar un vistazo Al bolso Y si me encontraron Carne del PSOE Sumar Aire En la misma línea Está Rafael Hernando Pero cuando cometió Los delitos Perdóneme usted ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cometió los delitos Antes de conocerle A la señora Ayuso ¿No? Hay que pedir Certificados de penales Entonces Cuando uno sale Con una persona ¿O cómo es esto? ¿O cómo es esto? Tamara lo tiene claro ¿Tamara otra vez? Sí Aunque fuera ya su novio Es que ella no entiende Es que no lo entiendo Porque realmente Pues entiéndelo Tamara Porque no es que estemos comparando Es que son las noticias del día Y de la semana Es que realmente me parece Muchísimo más grave Yo sí que creo que al final Están consiguiendo Que hablemos De este tema Cuando realmente Solamente Concierne Al novio de Yusoy Y a Yusoy No, no, no No, no No, no, no Dice Cristina No, dice que no Tras escuchar a Tamara Juan del Val Hizo esta reflexión Pero no iba por ella No iba por Tamara De esta manera Esto que tú dices De decir Están consiguiendo Este es el problema De meternos permanentemente En un bando Yo no sé quién está consiguiendo nada Que esto puede ser Una cortina de humo No, pero a mí A mí no me sacan Facturas falsas Eso es una evidencia Entonces lo que ocurre Es que lo que no se puede Estar haciendo Es permanentemente Como a mí a Yusoy Me cae mejor que Sánchez No estoy diciendo Que esto lo hagas tú No, no, no Digo que en general Es una cosa Como a mí a Yusoy Me cae mejor que Sánchez Todo lo que haga a Yusoy mal O alguien relacionado con Ayuso O la respuesta de Ayuso A esa persona Es que es por culpa De que se han metido A ver Podéis tertulear Todo lo que queráis Pero A Yusoy le da igual Si la mayoría De su grupo parlamentario Que van a tantas lecciones No ha trabajado nunca afuera ¿Qué me está contando? Si tengo un coche Del año 2008 De segunda mano Un pequeño golfito Que me viene muy bien A mí que me cuentan Señoría A mí que me cuentan Mira ¿Qué pasa? Que soy la presidenta de Madrid Exacto Pero que Una cosa Que tengamos en cuenta Que esto De lo que estamos hablando Lo de Ayuso Su novio Que esto no es ningún caso Lo dice Inda Nada de decir el caso Ayuso No Por tanto No hay caso No hay caso No hay caso Bueno Eduardo Habrá caso No hay caso No hay caso No hay caso Que no Y mira que a Inda A Inda le gusta un caso Es que aquí estamos hablando Del caso Coldo El caso Coldo Se pone todo Todo el centro de atención En el caso Coldo No es que el caso Coldo Es el caso Armengón Es el caso Marlasca Es el caso Torres Es el caso Ábalos Es el caso Sánchez Ahí sí que hay casos Oye más allá de Ayuso En los pasillos del Congreso Que es donde pasan las cosas buenas Como en todos los pasillos Pues ocurrió Que un periodista Le preguntó a Ábalos Y él respondió A ver Esto es el informativo De Televisión Española Conectando en directo Justo en este instante Imagen en directo De los pasillos del Congreso Donde estamos viendo Señor Ábalos La Guardia Civil Investiga sus reuniones Con un testaferro de Maduro Según han informado En las últimas horas Que tiene que Investigado además Por el FBI Según publicaba el vice Pérez ¿Qué te parece? Pues que eres un normal Pero hombre Pero como se le ocurre decir eso Señor Ábalos Así que va a hacer amigo Es un normal Ha dicho A ver Creo que me habéis entendido mal ¿No? Yo he dicho Pues que eres muy normal ¿No? Ah vale Bueno Ábalos fue ayer mencionado En varias ocasiones Porfe hijo Esta es una Pedro Sánchez Depende de lo que diga El señor Puigdemont Y depende de lo que haga El señor Ábalos Qué pena Nada más Pues tú eras Nada más Oh, cómo declina Oye, oye Me ha gustado ahí Vaya bozarrón Nada más Nada más Igual me apunto A una escuela de doblaje Y todo Debería, debería Otra vez más Con Ábalos en la boca Miren señoría Ha sido tan bochornoso Su discurso Que hasta el señor Ábalos Ha abandonado el hemicípulo Salidas tengo Y siempre he tenido Ay, ayer que era Día 14 de marzo Zapatero se hizo una torne Y estuvo por ejemplo En una 25 Dígase Un solo país Una sola democracia En el mundo Que haya proscrito Y que prohíba Las amnistías Dígase Lo escuchan Es el silencio Silencio Porque no la hay No la hay Vale Recordó Zapatero con Aymar Aquel momento calle Ferraz llena De aquel marzo De hace 20 años Y dedicó estas palabras A quienes estaban allí Todos los sueños Y compromisos Que en aquel momento Expresaban con el grito No nos falles Que los intenté Los intenté Unos saldrían Otros no Pero siempre con decencia Y con esa convicción democrática Eso me parece Que les podría decir Vale Bueno yo creo Que estuve a la altura Con momentos memorables Como aquellos brotes verdes O mi gran frase No es una crisis Es una desaceleración Ay Que recuerdos infinitos Pero de gritos de la calle Y de esas movilizaciones Habló Fejo Que ayer estaba reivindicativo Pero sobre todo Esta ley No pasará El filtro de la calle Que no Que no Que no Que no Que no Que no Créanme La calle La tienen perdida Bueno vale vale Bueno cuando hay política Te olvidas un poquito del resto Nunca de Kate Catalina Te esperamos Aunque me da miedo Hablar de este tema ya Porque es que hubo llamada Es de asumir Que en las últimas horas Ha habido una llamada A alta escala Es decir A los responsables De los medios de comunicación Puesto que el bajón informativo Ha sido repentino Repentino Seguramente Les ha pasado lo mismo que a mí No han querido colaborar Mira a ver si ahora me echan Están por hablar de Kate Pero es que es imposible Es imposible no hablar Si incluso habla su marido Que tiene un humor inglés finísimo Ayer estaba en una escuela Haciendo manualidades con chavales Y pasó esto No sin cierta ironía El príncipe Guillermo Ha ensalzado las actitudes artísticas De su mujer Fue ella Según la versión oficial Quien retocó personalmente Su foto La mujer de Guillermo Es la artista Dice el príncipe Aunque para artistas Los que han elaborado Los precios de las entradas Para la asamblea fundacional De sumar Es el próximo 23 de marzo ¿Precios de las entradas? ¿Has dicho? Sí ¿Que hay concierto? No Eso es en el bar de Pablo Iglesias Que algún catautor va a caer En la asamblea de sumar Hay muchas opciones que van Desde los 58 céntimos Hasta los 19 euros Pero dejadme leeros El desglose de la web ¿Vale? Opción 1 Voy con todo Más donación 18,94 Opción 2 Voy con comida Más recuerdo 9,28 Uy esos precios Están ajustados ahí Hasta el céntimo Esto será cosa de Yolanda Atención señoras y señores Ha llegado a sumar La asamblea fundacional Hasta la puerta de su casa Ya están a la venta Las diferentes opciones Para acudir al evento Directamente desde Moncloa Hasta sus hogares Disfruten del acontecimiento del año Desde 58 céntimos Solo entrada Si prefieren algo más completo Decántense por el pack Voy con todo Más donación Por 94,18 Perdón 18,94 O también pueden elegir la opción Voy más comida Más recuerdo Que me la quitan de las manos Está saliendo muy buena Por 9,28 céntimos Ah Y me dejaba la opción Voy más comida Por 6,38 céntimos Que se puede combinar Con Que se puede combinar Bueno, con otra cosa Les voy a dar un dato Lo voy mirando Y ya les digo Si amanece Nos vamos Señor Ábalos La Guardia Civil Investiga sus reuniones Con un testaferro de Maduro Según han informado En las últimas horas Que tiene que Investigado además Por el FBI Según publicaba el vice Pues que eres subnormal No quería caldo Pues ahí llevo dos tazas Todo matrimonio que va bien Va mal ¿Pero qué me estás container? ¿Qué significa eso? Es eso Que todo matrimonio que va bien Va mal ¿A mí qué me cuentan, señoría? Quedaros con la frase Y lo vais mirando luego Tampoco sé si usted Tuvo la oportunidad De visitar Los pisos de Coldo En Benidorm Será de los Pocos Su amigo Siempre a Mojaca Muy bonito Pues tú eras Mojaca Qué pena No, no, no le entiro Miren, señoría Ha sido tan bochornoso Su discurso Que hasta el señor Ábalos Ha abandonado el hemis Salidas tengo Y siempre he tenido Dígase un solo país Una sola democracia en el mundo Que haya proscrito Y que prohíba Las amnistías Lo escuchan Es el silencio Si amanece Nos vamos ¿Pero cuándo? Ahora mismo Con Roberto Sánchez Antes de darnos un besito Que los intenté Los intenté Pero siempre con decencia Pásame la declaración De la renta Para ver si salimos O no salimos Cadena SER 100 años de radio Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita ¡Gracias! Te do ¡Gracias! Gracias.